Esta pelota lleva dedicatoria de cabeza, se saca la pelota de encima, se viene con el disparo, y el portero que salve el arco, con esta parada todavía hay partido, 3 dedos y a la levanta, mira el enfrentoso, es Álvarez, le pega un gol, es el gol que lo pone en ventaja,